Bueno, Lorena tiene dos años más que Paquito y tres menos que Dani. Si entre los tres tienen 40 años, ¿qué edad tiene cada uno? ¿Cómo se plantea esto? Pues uno tiene que ser la X. ¿Cuál? Yo. Yo soy la X. ¿Y entonces qué edad tiene Paquito? De Messi al favor, ¿eh? Que se me va a salir corazón por la boca. ¿Qué edad tiene Paquito? ¿Y Dani? Fácil, fácil. La suma de las edades de los tres es 40. Esto es 3X y ahora el menos 2 pasa más 2 y el más 3 pasa menos 3. Está 39. Y el 3 se transpone y queda que X vale 13. X vale 13. O sea que Lorena tiene 13 años, Paquito tiene 11 y Dani tiene 16. Hay que poner las respuestas y luego comprobarla. Y luego comprobarla. 10, 40. Está bien. Otro. Voy a hacer lo mismo. Me voy a hacer.